Año de la ciudad En el ochenta y cinco Gravenselo en su memoria Voy a cantar un correo Que va a quedar en su historia De Aguadulce, Veracruz Les traigo el nuevo correo Bataron a un chinaloente De valor reconocido De muy noble corazón Por todos muy bien queridos Al segundo se llamaba Y me tiene su apellido Y ahí le va compa Manuel Vendiz Y de arriba Guayna Sonora Cariño Tenía suerte para el pueblo Para las mujeres también Se paseaba en Sinaloa No le importa bajo quién Pueblito de Baja y Opa Perdiste a un hombre valiente En una pelea de gallo Por este cobarde Los cobardes asesinos Pa' pronto se aprovecharon Para darle de balazo Al de Baja y Opa Al de Baja y Opa La mala suerte del mundo Su pistola se envaló Por eso lo asesinaron Y ninguno se enamoró Y ninguno se llevó Hay un bicho conocido La confianza manda al hombre Lo mataron en el bares, porque era de magia el hombre Adiós hermano del alma, dicen sus seres queridos Siempre te recordaré, cantando de tus corridos